Resulta de que no hasta el momento, al 100% no ha llegado esa solidaridad y esas llamadas ayudas. Han quedado definitivamente en una plataforma algunos nombres. Y si ya el gremio está solicitando esos mercados y esas cosas y no nos ha llegado de verdad absolutamente nada. Entonces yo invito al gremio para que en verdad deje un poco de estar difamando, de estar hablando y encomendando de verdad algunos seres humanos malos. Averigüen y verifiquen las cosas primero que todo. La unión hace la fuerza. Bueno, sí, como ustedes acaban de escuchar, el compañero aquí está expresando, es un sentir de nosotros de azotacistas de Barranca Bermeja que hemos propendido por el mejoramiento del bienestar de nuestros conductores y gremio en general. Se hace un recuento de muchos 38 mil mercados que han podido haber entregado, pero nosotros no somos, no pertenecemos a estos grupos de familia de nación desplazados o tenemos algún carne que nos identifique con que tengamos que tener esta relación. Por lo tanto es importante a usted, gobierno municipal y a toda la ciudadanía que nos entienda esta petición, porque de verdad que siempre hemos querido trabajar con un propósito, propositivos, buscando soluciones. Y esta es una de las que queremos que nos colaboren. Colabórenos, señores del gobierno. Colabórenos.